El Comité Directivo Municipal y todos los militantes de Acción Nacional, a través de mi persona, queremos hacer llegar una felicitación a todos los niños de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. En Acción Nacional, desde su fundación, siempre ha defendido los principios del bien común, de la organización adecuada para buscar que las mujeres, los niños y los jóvenes, vivamos, los adultos vivamos en una sociedad más digna. En México viven 32.5 millones de niños, de los cuales 1.2 millones son de origen indígena. El 20% de estos niños no va a la escuela. El 3.6% de los niños entre 8 y 14 años no saben leer ni escribir. Y lo más lamentable es que 4 millones de niños trabajan, muchos de ellos en las calles o en el campo. El origen de este festejo del Día del Niño tiene su principio en algo más trascendental, que son los juguetes, los regalos, los dulces, las alegrías que estos pueden dar. Sino que el sentido de este día es para concientizarnos sobre la grave situación que viven nuestros niños en nuestro país. Saber que tienen derechos y que merecen lo mejor de cada uno de nosotros. Yo hago una invitación a todos los adultos, hago una invitación a todos para que sigamos esforzándonos en lograr una educación más integral en los niños, de tal forma que en un próximo tiempo tengamos jóvenes que sean excelentes hijos, que sean excelentes estudiantes, que sean excelentes mexicanos. Muchas felicidades a todos los niños, sobre todo los niños de nuestro municipio y sigamos esforzándonos por ellos.